Miren señores, lo que ustedes van a ver en este video de hoy es como nosotros cocinamos esto, nosotros mismos en este restaurante que es japonés es un restaurante que tú cocinas toda tu comida y mira ese pedazote, normal así que ya tú sabes lo que tú vas a ver, ¿verdad? Ok, gracias Bueno mi gente, bienvenidos una vez más a Marlon te enseña comida hoy estamos en un sitio japonés, una cocina donde está la estufa que nos traen la comida y todo este sitio a ustedes les va a encantar este es una de mis partes favoritas de hacer videos en realidad porque como y les muestro a ustedes y aprendo muchísimo pero antes de eso ya había venido ya a este sitio aunque sea otra locación, pero ya había venido a este sitio y en verdad ustedes van a disfrutar muchísimo hoy este sitio venden carne de guayú venden unos platos grandísimos para 3, 4, 2 personas y nada, está pendiente porque lo que yo te voy a enseñar ahora son cosas que ni yo mismo me lo creo Lo primero es que no teníamos una cita previa duramos como 20 minutos esperando, mirando el menú luego de eso nos invitaron a la mesa gracias a Dios que éramos 2 personas solamente y pudieron encontrar espacio para nosotros pero el sitio estaba full, estaba capacitado full, 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 full nosotros ordenamos el derecho a la superior así que se llama ninja, que es para 3 personas costaba 115 dólares ese fue el que le damos y esperamos que nuestra comida llegara y mira como empezaron a llegar los frutos y lo primero que traen de todo lo que ordenamos primero es una ensalada, un maíz como tostado con queso y una sopita, que eso viene siendo la entrada de todo lo que viene te lo van trayendo por parte y lo que la comida llegaba ya mi jerga aquí estaba desesperada quería comer y se estaba comiendo un tomate asado lamentablemente tenía mucha hambre aquí ya llegó el momento más feliz de la noche aquí te traen las carnes y el arroz te lo van trayendo por partes primero te traen como 3 tipos de carnes después al final te traen más carnes y van haciéndolo así, 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 así ellos siempre te dan las instrucciones de todo te van diciendo siempre, siempre siempre te van a dar instrucciones de cómo se cocina y eso y también aquí te dice qué tiempo debes de cocinar la carne y te va dando como una idea, más o menos pero tú la cocina a tu gusto, como tú creas y ahora sí ya es el momento de que te sabores los labios vas a escuchar cómo está carne crujina ustedes me vieron aquí tirando carne pero eso que me gusta aquí porque tú comes gracias a tu propia comida mayormente carne lo que hacen aquí pero miren esta carnita que voy a poner ahí ahora dijo ella por eso que me gusta porque aquí tú cocinas tu propia comida te traen tu carne y tú cocinas tu propia comida yo les enseñé cómo yo hice todo en realidad es lo bueno no es muy barato que digamos pero vale la pena sigan viendo porque yo no voy a parar de comer ahora mmmm mmmm no es muy barato que no me gusta no es tan bien y no es tan bien y no es tan bien no es tan bien y todavía mientras tú se estás comiendo todavía te siguen trayendo todavía carne te traen hongos te traen queso te traen pollo te traen cosas que tú dices guau pero esto no para y eso que fue para tres personas somos dos y estamos comiendo para tres personas para que tengan una idea de más o menos porque trata de trajeron tanta carne pero si son para dos personas que trae hoy te traen comida que tú te satisfacen que tú no quieres ni para tener i ah 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 Ya terminamos de comer ya, estamos flotados, ya no me cabe nada, estamos esperando el postre para darle un ching de lo que hicimos aquí. Cuando yo salga afuera, lo que voy a hacer es que les voy a dar la información de cómo llegar aquí. Pero en verdad, Vanessa, ¿qué tú opinas? Dime. ¿Cómo te sientes? Feliz y contenta, lo mismo. ¿Lo recomiendas? Siempre, cada vez que vengo. Dile algo a la gente que tú puedas decirles de aquí, lo que tú quieras. Que vengan a comer y que aunque se vea como que creen que no van a... ¿Cómo te digo? Nosotros cogimos de tres, ¿verdad? De tres personas. Sí, de tres personas. Y creo que debíamos cogerlo de dos personas. Pensando, ustedes saben, ustedes ya saben. Ok, ok. Llegó el postre. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Es el postre que estábamos esperando. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros como lo pedimos de tres. Nos trajeron tres, tres... ¿Cómo se llama eso? Marshmello, ¿no? Tres Marshmello. Pero en realidad... Voy a ponerlo aquí. En realidad... De dos personas sí está bien. Aunque se vea poco. Pero mira como es esto aquí. Tu barra. Como si tuvieran un camping. Como si tuvieran un camping. Entonces te ponen aquí tranquilito. Que más tú... Esto es la parte divertida aquí en realidad. Como cuando se siente bien en realidad. Se siente chulo. Esa es la parte divertida. ¿Tú lo hagas que se ponga negro? ¿Tú lo hagas que se ponga negro? Sí, tú lo dejas ahí un rato. Lo que pasa es que aquí me quemo. Mira como quedó ese encendido. Uy. Yo lo que hago... Ya se está rey de ahí. Yo lo pongo ahí. Yo tengo la ayuda. Me voy a engancharlo. Con la galletita de abajo. Saca la galletita de abajo. Sácalla de abajo. Y hazlo en el posicion. Bueno. ¿Puedo hacerlo para ti? No, yo tengo el río. Elleta de abajo. Jajaja. Pero esta es la parte que... Verdad. Esto es buenísimo. Bueno mire, todo lo que cogimos fue... Hizo un total de 128 dólares. Todo. Pero, tienen que entender que fue algo para tres personas. Si hubiese sido para dos personas. El total sería de... ¿Cuánto era? 95. 95 por ahí. Para dos personas. No fue tanto la diferencia como para tres, para dos. Casi lo mismo. Pero si vale la pena. Pero nosotros estamos... Yo sentí que vale la pena tanto. Que nosotros no podemos ni levantarnos. Para la próxima compraremos de dos personas solamente. Si somos dos personas. Porque aunque se vea poquito. Y el precio sea un poquito alto. La comida te satisface demasiado. Y hay demasiada comida. Y vale la pena. Nos reunimos allá afuera para dejarles saber donde es que está. Así que... Ya estamos saliendo de aquí. Ok. Ya terminamos de comer aquí adentro. Las alturas inmensas. Miren como se llama el restaurante, el lugar. Atrás de mí. Esto está en la 90 y Amsterdam. Y tienen otra localización. Por el nombre se llama... Por ese nombre todo lo encuentras mucho más fácil. Jiu Kaku. En realidad la comida estaba súper buena. Tal vez lo que va a ser un poquito incómodo a ustedes. Es el precio. Pero... Eso no es un sitio que se viene todos los días. Ni todos los fines de semana. Es un sitio que tú vienes como dos veces al año. Y vale mucho la pena. Teníamos mucho que no veníamos. Y en realidad... Los planes se dañaron. Porque íbamos para otro sitio. En realidad hicimos otro video que... Teníamos en la lista. Y ese era uno de ellos. Pero la comida sí está bastante... Oye. El final. Yo estoy aquí en el camino. Yo estoy caminando porque necesito llegar a mi casa. Pero lo que tú tienes que hacer. Que si te gustó el video. Solamente dale like, comenta. Y compártelo con tus amigos. Porque... Si tú quieres saber de más restaurante aquí. Que sí vale la pena en Nueva York. Por lo menos ahora mismo estamos en Nueva York. Puede ser que mañana estemos en otro sitio. Nadie sabe. Así que aprovecha. Y... Comenta todo lo que tú tienes que comentar aquí debajo. Para que tú me digas... Oh. Yo vi algo en internet. Yo no necesito que tú vayas. Para que tú me confirmes. Por favor. Uh. Y yo voy con mucho amor y mucho cariño. Hago un schedule. Y caigo allá. Así que... Hasta así. Estoy sufocado. Estoy muy lleno. Hasta aquí fue el video de hoy. Y muchas gracias por ver este video. Y... Normal. Nosotros estamos aquí en Nueva York. Y mañana no sabemos dónde estemos. Puede ser que mañana hagamos un video en África. ¿Verdad mi amor? África en el safari. Así normal. No, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.